Señoras y señores, tengo ustedes muy pero muy buenas tardes, sean bienvenidos al Salón Blanco de la Municipalidad de Salto en esta entrega de los premios certificados para lo que es la Sub-23 y Primera División del Fútbol de nuestra ciudad organizado por justamente la Liga de Fútbol de Salto y auspiciado por la Municipalidad de Salto se encuentran presentes el señor Intendente, el doctor Ricardo José Alessandro, Secretario de Gobierno, el señor Camilo Alessandro el Presidente de la Liga, el señor Jorge Garabano, integrante del Comité Federal y también por supuesto tenemos los Presidentes, ah, perdón, antes el Secretario de Deportes de nuestra ciudad del profesor Guillermo Ascarafilla y también presentes la gente del Baraco Fútbol Club y del Club Atlético Compañía Bueno, dicho todo esto, simplemente agradecerles una vez más a todos ustedes, darles la bienvenida ¿Cómo les va? Tengan todos muy buenas tardes, muchas gracias a todos por llegar hasta acá para recibir estas premiaciones en el día de hoy Así que bueno, vamos a hacer las premiaciones, quiero felicitar a los ganadores de las distintas categorías como así también a las premiaciones que se van a hacer en forma individual a cada uno de los que los reciba ya tanto sea por comportamiento como por arco menos vencido como por goleador así que les dejo mis felicitaciones para todos Dicho esto, quiero robar un solo minutito para hacer una invitación La Liga de Fútbol de Salto, a través del día de ayer, comenzó con todas las inscripciones Tiene abierta una escuela de técnicos, que la escuela de técnicos está auspiciada por ATFA por la entidad madre oficial y que también los profesores de cada uno de los materias que se van a rendir van a ser dictadas por profesores del mismo establecimiento Dicho curso se va a hacer vía Zoom, para que nadie tenga que viajar, para nada Así que bueno, tenemos personas que están trabajando para hacer cualquier clase de información Lo que necesiten, vamos a estar a disposición para... No interesa si después desean inscribirse o no pero sí para que puedan recibir la máxima cantidad de información posible Dicho esto, seguramente con algunos no nos iremos a ver antes del fin de año así que quiero decirles que despidan un año 2022 muy bueno que reciban un año 2023 mucho mejor y que sea un año lleno de felicidad y alegría para todos Dicho esto, invito al señor Intendente Municipal para que les dé la bienvenida y luego comenzar con lo que es la prevención Muchas gracias Agradecimiento muy especial a todos los que vinieron Felicitaciones a la compañía general que ha ganado el torneo mayor pero felicitaciones a todos los otros clubes porque acá hay un hecho que me parece que es muy importante Ustedes son una contención social en ustedes, en los menores y en todos aquellos que practican pulgo y que la municipalidad puede estar en deuda porque no los puede contener a los chicos Ustedes contienen Ustedes contienen socialmente y nosotros nos ponemos muy contentos Gracias a Dios que haya muchos clubes y gracias a Dios que podamos seguir practicando pulgo El agradecimiento muy especial a ustedes que están acá y a seguir trabajando y el año que viene esperemos yo no coincido a lo mejor con lo que dice Garabano que este ha sido un año bueno ha sido un año bueno para el fútbol pero lo demás no ha sido un año tan bueno esperemos que el año que viene sea un año un poquito menos y gracias a ustedes por venir 60 años de CUSA 11 partidos le va a hacer entrega este trofeo el señor intendente el doctor Ricardo José Alessandro junto con el secretario municipal Camilo Alessandro y el secretario de deportes Guillermo Escarapia al centro universitario de Salto campeón división sub 23 campeón de primera división de el fútbol de nuestra ciudad organizado por la liga de fútbol de Salto y oficiado por la municipalidad de Salto harán entrega su intendente el doctor Ricardo José Alessandro junto al secretario de deporte Guillermo Escarapia el profesor Guillermo Escarapia y también junto al secretario de la municipalidad el señor Camilo Alessandro a ver el trofeo es para el club atlético compañía general aplausos 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 aplausos